hola amigos de nuestro canal pinturas a la tarea con misael pues bueno estamos en esta tarde aquí estamos cansados hoy hicimos el trabajo del del toyota canry subí un vídeo hace poquito y algunos me han preguntado bueno y por qué no no subiste el vídeo tirando la pintura o como lo hiciste como remediaste el problema bien todo lo que hice fue poner lija 600 dije todo el carro con lija 600 ok un grano fino un grado un grano cómodo para poder pintar sobre él simplemente lijamos con lija 600 limpiamos lavamos todo el carro bien lavado empapelamos y pusimos pintura como tal y como lo hicimos en el otro vídeo anterior cuando lo estábamos pintando y también el día lo hicimos de la misma de la misma forma así es que solamente subí un vídeo en las etapas terminada la pintura y terminado el clear realmente estamos contentos muy contentos porque el problema se solucionó ok así es que vale la pena el que nosotros pues remediemos las situaciones que se nos presentan en los trabajos no pasan todos los días así que no se preocupe siga adelante ahora vamos a hacer una séptima parte de pintura para principiantes porque continuamente siguen escribiendo sobre temas que hemos conversado ya pero que no quiero que nuestros suscriptores pues consideren que no veo bien el estar constantemente respondiendo lo mismo no para nada a mí no me molesta que me escriban muchas gracias a todos ustedes por escribirme y por seguirnos dando temas para nosotros compartir con ustedes y es el asunto de los compresores ok miren no es lo mismo la persona que se dedica a hacer este trabajo como yo como muchos de ustedes necesitamos compresores que tengan potencia 60 80 galones que nos sostengan la presión cuando vamos a pintar un carro entero se necesita un compresor de ese tamaño para nosotros tener el mejor resultado y poder adelantar el trabajo muchos hacen algunas cositas de pintura como hobby o sea como entretenimiento y entonces pues lo que tienen muchos también entendemos que están comenzando pues se tienen compresores muy pequeños realmente un compresor pequeño le va a permitir hacer paso a paso poquitico a poquitico un trabajo pero no se desanime poco a poco usted va a ir adquiriendo sus herramientas yo estoy seguro que si todos en un momento determinado hemos tenido que empezar desde cero hemos tenido que ir comprando nuestras pistolitas baratas de no mucha calidad pero lo hemos logrado con el tiempo hemos podido reunir y hacernos de mejores herramientas ustedes los van a hacer yo estoy seguro que lo van a lograr así es que miren con el asunto de los compresores hay esto he subido vídeos como calibrar una pistola para pintar con un compresor pequeño le hay le puede ayudar ese vídeo a usted puedes tener cierta regulación en la pistola que le permita que funcione en piezas y demás ok pero lo cierto es que un compresor de 10 galones de 15 20 galones pues le va a servir para cosas pequeñas ahora va a pintar un carro entero va a pintar la mitad del carro usted necesita un compresor que de verdad tenga como decimos muñeca fuerza para sostener una presión constante pero es lo que se necesita y requiere que pasa que como rentó también los cuartos de pintura para poder hacer trabajo pues esto generalmente esas personas pues tienen compresores grandes compresores comerciales que me permiten hacer un trabajo bastante común independientemente tengo mis compresores grandes ok pero no tengo donde pintar realmente es así ahora eso es lo que hay con los compresores los compresores pequeños le va a permitir hacer trabajos pequeños otra cosa los compresores pequeños con una pistola hv lp ok es de alto volumen baja presión estas pistolas pues van a necesitar un alto volumen de aire y van a van a tener una salida de poca presión que sucede un compresor de pequeño en una pistola 1.3 por ejemplo pero es una hv l va a necesitar de todas formas un volumen grande de aire constante para sostener la presión que usted va a poner en ella aunque es baja la presión pero requiere bastante entrada de aire para uno hacer un buen trabajo por eso les recomiendo si usted está comenzando y tiene un compresor pequeño para hacer sus trabajos mire compre una pistola lv lp bajo volumen baja presión esas pistolas no trabajan de rápido igual que las lv lp pero son pistolas que tienen una calidad extraordinaria le permiten a usted hacer el mismo trabajo pero son pistolas más lentas por las características que tienen no necesitan ese volumen grande de aire como las otras que son para adelantar el trabajo así es que tenga presente es un compresor pequeño pistola lv lp una pistola hv lp requiere un compresor que tenga fuerza suficiente para mantenerle la presión la otra la otra pregunta es cuánto tiempo tengo que esperar para tirar el criar y si puedo tirar el criar al otro día bueno el tío va a depender el clima como esté en cierto grado y va a depender también del endurecedor que usted utilice si es el endurecedor medio si es endurecedor rápido no recomiendo el endurecedor rápido cuando usted va a pintar un carro entero de medio a lento es lo que lo recomiendo ok por otra parte generalmente las latas de pintura de criar traen él traen el tiempo entre mano y mano algunos clear son entre 10-15 minutos otros son entre 15-25 minutos generalmente los clear 2 a 1 son los que traen esas características los que los clear 4 a 1 muchas veces son entre 8 12 minutos 8 15 minutos ya usted puede estar tirando la segunda mano de criar ahora cuando puedo puedo tirar el clear al otro día de haber pintado puede hacerlo puede hacerlo lo he hecho lo he hecho muchas veces porque no me ha cansado el tiempo porque ya está de noche porque estoy cansado porque realmente considero que al otro día tirarlo es mucho mejor por las razones que sean verdad usted puede hacerlo ahora lo que sí necesita es limpiar muy bien la superficie al otro día que usted vaya a pintar que quiera tirar el clear recomiendo que si usted puede digamos usted tiró toda la pintura hoy el carro quedó listo para tirarle el clear lo voy a dejar para mañana yo generalmente dejo un poquito de pintura para después que yo limpia el otro día el carro tirarlo aunque sea una manito bien clarita bien fina pero que me permita ver que no hay ningún tipo de reacción en todo el cuerpo del carro porque porque si hay reacción o lo que llamamos el fish hay que son esos huequitos que se abren eso es horrible si le cae le hace ese efecto en el pilar eso queda muy feo muy feo le tiro una mano de pintura líquida fina y yo puedo ver no hay reacción simplemente limpio y le pongo entonces el día pero usted puede dejar al otro día si no tiene pintura para para usted tirar una manito al otro día pues simplemente limpie bien toda la superficie y usted tire su su clear sin miedo tirelo sin miedo ok el clear no se tiramos feriado con el clear no se hace cuerpo con el clear se trabaja de una sola vez para usted lograr en una primera mano que el trabajo quede en un 90% quiero decir como si fuera el único que tuviera que tuviera para terminar ese trabajo pero al otro día puede puede también tirar el el clear eso no hay no hay problema de ninguno ahora otra 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 pregunta algunos me escriben y me preguntan que si es lo mismo el blend que utilizamos para hacer los empates de clear bios y clear nuevo a lo que es el el tiner el tiner de retoque realmente es probable pero no conozco esos nombres les voy a pedir a todos que en su país el nombre de los productos que a veces yo menciono aquí que es el equivalente al que usted usa ya dígamelo por favor en eso ahora mismo en esto que estoy hablando con ustedes díganme escriban me mira el blend aquí se llama tiner de retoque o se llama así se llama de esta forma porque usted me va a ayudar a poder a ayudar a otros también en cuanto a eso les quiero pedir a todos disculpas porque es verdad que a veces utilizo expresiones en inglés no es que yo sea de habla inglesa ni mucho menos para mí es una alegría y un orgullo como todos ustedes hablar el español esa es mi lengua materna mi niño nació en este país pero mi hijo habla un español perfecto absolutamente pues esa es mi lengua y él tiene que aprenderla también así que discúlpenme lo que sucede es que a veces es el hábito de lo que conocemos en este en este mundo de los carros aquí en estados unidos y por eso a veces hablo o menciona algunas palabras en inglés en cuanto a las pistolas en cuanto a los productos y demás pero corríjanme no tengan pena ninguna yo les voy a agradecer siempre la ayuda que ustedes me den porque yo sé que vamos a ayudar a otros también que necesitan saber así es que realmente no le puedo responder si es lo mismo el blend que utilizamos para empatar los clear o el tiner de retoque de todas formas déjenme saber ustedes les voy a agradecer mucho eso ahora otra cosa que me preguntan los suscriptores es porque no desarma los carros para pintar las partes por separada y evitar que haya este detalle que haya este otro detalle muy bien incluso me escribe alguien y me dice bueno y por qué aquí le llamamos a spring los sprinkler los 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 taquitos que van en el capó del carro que son los que tiran el agua hacia el cristal porque no quita acceso cuando vas a pintar porque no quitan los luces porque no quitan las partes el bumper los bumper bueno realmente les voy a decir lo cierto es que no lo hago porque no pagan los clientes no quieren pagar por el trabajo es verdad que quedaría en más detalle mucho más duradera pudiera ser la pintura y todas esas cosas al cambio y le quite lo las varetas están los moldings o que vale las ventanas y demás pero generalmente no desarmo los carros por esa razón por otra parte hay carros ya algo viejo que las partes plásticas que usted va a quitar muchas veces se se parten ok y esos clips o esos engrados ganchos plásticos a veces son cuestan caro y no lo va a encontrar en una yarda de carros viejos sino que tiene que ir a comprarlo a la agencia y eso le va a costar dinero y los clientes no pagan por eso lo que trato de hacer es enmascarar bien empapelar muy bien todo el carro para evitar la que se embarren las juntas y demás y así pues pintar todo el carro pero la verdad me gustaría hacerlo pero lleva tiempo y no no los clientes no pagan para eso realmente así es que eso es lo que teníamos para hoy hemos hablado de cuatro aspectos fundamentales no se desanime ok siga adelante si es que nada amigo si le ha gustado pues esta séptima parte verdad de pintura para principiantes pues nada regalarnos un like comparta comente suscríbase a nuestro canal y como siempre le decimos nos vemos en la próxima ocasión